Música 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 ¡Me voy a esfuerzo! ¡Me voy a esfuerzo! ¡Me voy a esfuerzo! No quiere más que al jinete el tunco lleva de apodo El don Julio un alazán que traía su trayectoria Al borracho y al tapete en tercia los dominó En un carril de Albuquerque buen dinero les quitó En Nuevo México entraron en un carril ¡Me voy a esfuerzo!